¿Pero ya saben cuál es el hit movie? Sí, este, ¡amores perros! Me van a... ¡Ah, ya lo dije! ¿Qué ibas a decir? No, es que yo iba a mandar primero la cápsula de algo de cine y después vamos a... ¡Ah, ya, ya! ¿No ha dicho el nombre del hit movie? No hemos dicho... Sí, ya lo dijo. Pues es igualito el nombre que la canción. ¡Preséntalo, amigo, presentalo! Vamos a mandar a la cápsula de algo de cine y regresamos y presentamos el hit movie. ¿Qué les parece? ¡Vamos!